Y solo quien ha experimentado acontecimientos claros y oscuros, la guerra y la paz, el ascenso y el descenso, solo ese ha vivido en verdad. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer. El día de hoy tenemos la primera reseña del canal y vamos a hablar justamente del libro que le da nombre a este proyecto. Bienvenidos. El mundo de ayer es un libro de memorias escrito por Stephen Zweig en 1942. Lo hizo desde el exilio, en Brasil, donde se refugiaba de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial junto con su esposa. Lamentablemente, ambos terminaron por cometer el p*** poco tiempo después. Stephen Zweig es un escritor, ensayista, biógrafo, traductor, poeta y dramaturgo austriaco nacido en 1881 en Viena. Fue un pacifista y, en mi opinión, un autor con una pluma bastante elegante, un maestro de la novela corta y un gran lector de las emociones humanas. Ok, es uno de mis autores favoritos y, en mi opinión, el narrador más extraordinario que he leído. De él les estaré hablando mucho en la historia de este canal. La verdad es que el mundo de ayer es tan popular que se encuentra básicamente en todas las editoriales. Por lo menos está en Acantilado, en Emu, en Borrúa, Libros del Sorsal y muchas editoriales más. Así que pueden buscarlo sin problema. Para este video consulté la edición de obras completas de Editorial Juventud, editadas en 1953. Se trata de una preciosa edición de piel que se conforma de cuatro volúmenes. Son novelas, geografías y memorias y ensayos. En el caso del mundo de ayer, este es el último libro del volumen de memorias y ensayos. Y en esta edición ocupa 383 páginas y tiene traducción de Alberto Kahn. Pasan las 500 páginas. Es un libro gordito. Esta edición es muy especial para mí porque fue mi autorregalo de graduación de la universidad. Y bueno, sí, estuve un par de días sin comer, pero valió totalmente la pena. Bueno, en aquella época, actualmente se siguen traduciendo muchos textos de Stephen Zweig. Principalmente su teatro y sus poemas. En resumen, el mundo de ayer es el testimonio de un europeo al que le tocó vivir la decadencia de su continente a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En este libro, Stephen Zweig nos habla un poco acerca de su historia familiar, de sus raíces judías y de cómo su padre logró abrir una fábrica. También de los valores de la sociedad vienesa de finales del siglo XIX, que principalmente eran el progreso y la industrialización. Estos ideales los llevó a ser también muy exigentes en educación. Y en esta parte, los jóvenes, entre ellos Stephen Zweig, más bien en lugar de corresponder a estas exigencias de sus padres, se dedicaban más al ocio y al arte. Sin embargo, tiempo después, con los movimientos socialistas y todos los conflictos políticos en el continente, estos jóvenes tuvieron que levantar los ojos de las lecturas, el teatro, la música, para darse cuenta de que los muros, las ventanas se estaban cayendo, porque había comenzado la guerra y con esto el ocaso de la libertad individual. En este libro, también Stephen Zweig nos narra acerca de su participación en ambas guerras. En la primera estuvo del lado de los alemanes como archivista de guerra. Sin embargo, él siempre estuvo, trató de estar en contacto con sus amigos europeos y siempre buscó la paz. De hecho, escribió una obra de teatro llamada Jeremías, que justamente atacaba la guerra. Para la Segunda Guerra Mundial, Stephen Zweig más bien tuvo un papel de huida, ya que estuvo huyendo literalmente de Europa, se fue hacia América, y así fue como terminó en Brasil. Este libro también nos muestra a un Stephen Zweig explorador, ya que nos habla de todos los viajes que hizo a lo largo de Europa, Asia y América. De hecho, los países de los que más se habla son sus viajes a India, a Francia, a Suiza, a Estados Unidos, a Brasil e incluso a Argentina. En cuanto a personajes, este libro es un material muy valioso, ya que nos habla de muchas anécdotas, de encuentros que tuvo Stephen Zweig con autores de la talla de Roman Roland, Emil Berjaren, Degner, María Rilke, Sigmund Freud, Máximo Gorky, James Joyce, entre muchos otros. También nos habla de agentes políticos, por supuesto de Hitler y de Mussolini. Algo curioso es cuando nos relata cómo Hitler era su vecino de ciudad y cómo Mussolini fue uno de los primeros italianos que más apreciaron la obra de Stephen Zweig, es decir, era su fan. En general, este libro es un texto muy humano y escrito desde la nostalgia, ya que no contó con ningún rigor histórico. De hecho, en las primeras páginas Stephen Zweig nos habla de cómo al escribir este libro tuvo que basarse únicamente en sus memorias, ya que no contó con ningún libro de consulta, es decir, no tuvo correspondencias a la mano, no tuvo libros de investigación, no tuvo ni siquiera sus propios libros debido a que estos fueron quemados. Este libro lo veo yo como un último grito desesperado, llamado, acerca de este mundo en ruinas, de este mundo de ayer que tal vez Stephen Zweig ya no creía que podía ser posible. ¿Por qué? Creo que uno de los golpes más duros que un pacifista como él pudo haber sufrido fue que al terminar la Primera Guerra Mundial, a lo mejor creía que lo peor para la humanidad había pasado. ¿Pero qué pasó? Una década más tarde, acontece la Segunda Guerra Mundial y de este golpe ya no se pudo levantar Stephen Zweig. Este libro tuvo mucho impacto, de hecho, este es el libro principal por el cual Wes Anderson, el director de cine, realizó The Grand Budapest Hotel. Y creo que el fin retrata muy bien toda esta parte nostálgica de la que nos habla Stephen Zweig en el mundo de ayer. De esta película ya les estaré hablando en otro video por todas las referencias que tiene de la obra de Stephen Zweig. No cabe duda que Wes Anderson también es un fan de Stephen Zweig. Para concluir este video, al mundo de ayer le damos tres tintas. Esto un poco debido a que es un texto muy personal. Creo más que nada que sería de gran gozo para los fans de este gran autor y también para aquellos que buscan un testimonio respecto a estos acontecimientos desde un lado humanitario e intelectual también. Este libro es para ti si estás interesado acerca de la Primera y Segunda Guerra Mundial, especialmente en la sociedad vienesa y en el círculo intelectual. Pero ojo, son acontecimientos vistos y vividos a la distancia por un intelectual, nunca en el campo de guerra. Además, podría considerarse que su visión es un poco burguesa e ilustrada. Para terminar este video, me gustaría retomar una de las escenas que Stephen Zweig nos relata en el mundo de ayer. Él nos cuenta que a finales del 19 en Viena, había un teatro muy importante donde los máximos artistas de Europa se presentaban. Sin embargo, llegó un día en el que tuvo que derrumbarse. Nos habla de cómo la sociedad se reunió para presenciar la caída de la estructura. Un poco como en Cinema Paradiso en la escena donde se derrumba el cine. Una vez que la estructura quedó hecha a ruinas, cada quien se acercó para tomar un fragmento y guardarlo en casa con nostalgia. A mí me parece que el mundo de ayer es una de esas astillas que quedan de un sueño humanitario y luminoso al que tal vez aún aspiramos en la actualidad. Con esto hemos terminado la primera reseña literaria del canal. Los invito a suscribirse y a que sigan esperando conmigo todo lo que nos depara el mundo de ayer. Gracias.